El técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, ya está más repuesto del cuadro gripal que lo aquejó a principios de semana y que le obligó a cancelar la conferencia de prensa del martes y ahora ya pudo hablar con los medios de comunicación acerca del balance de Cruz Azul en esta fecha FIFA. Después de tener tres victorias consecutivas, la máquina enfrenta a Monterrey este sábado allá en la Sultana del Norte. En situaciones como esas, en esta, en cuatro meses, tienes cuatro jugadores que tienen que ir a cirugía. Entonces, hay que hacer fase a eso. La plantilla que tenemos nos da esa calidad y esa capacidad. Hoy por hoy, teniendo jugadores lesionados y suspendidos, vamos, como te digo, a Monterrey con todo para poder pelear en un juego que es de vital importancia si quieres terminar o poder terminar dentro de los primeros cuatro. Y es en eso que estamos totalmente enfocados. Esta semana, el cuadro cementero anunció la contratación de Ángel Orelien, este futbolista panameño de 17 años que llegará para la próxima temporada aquí a Cruz Azul. Este es el balance que hace Pedro Caixinha al respecto. La calidad no tiene edad, la calidad no tiene nacionalidad. Eso así lo veo de esa manera. Pues lo veo bien. Cruz Azul ha sido aquejado por las lesiones este semestre. Gerardo Flores esta semana fue operado y está fuera por lo que resta del certamen y de los que jugaron en fecha FIFA. El caso de los juveniles mexicanos Misael Domínguez y Alexis Gutiérrez estarán fuera hasta 14 días por un tema de lesión muscular. El caso de Jonathan Rodríguez, el uruguayo, tuvo participación con su selección. presentó una contractura, pero se espera que pueda estar para el fin de semana. Y Yoshimar Yotun, Lichnovsky y también por supuesto Roberto Alvarado, ellos regresaron de buena forma. Así que no tendrán problemas para encarar a rayados en este fútbol mexicano. Desde la Ciudad de México, Omar Villarreal, Azteca Deportes.